hola gaby te voy a mostrar cómo puedes agregar los productos dentro de la en la homepage noelia me había dicho que tú necesitas agregar acá dos productos verdad ahora te voy a mostrar cómo hacerlo para eso vamos a editar la página o bien te puedes venir al escritorio a páginas y ahí buscamos la página de inicio que nos va a tirar a esta misma a esta misma sección verdad luego acá donde dice new collection tú ves acá abajo un símbolo de más en pequeño le damos ahí y acá donde dice woocommerce vamos a seleccionar el área donde dice productos el que dice mostrar varios productos por id o sk o hacemos clic ahí le vamos a decir que sólo queremos dos columnas que nos lo ordene por título y acá vamos a escoger los productos que querramos que se muestren en esa en esa sección verdad en este caso vamos a buscar y victoria y le damos guardar los cambios y lo posicionamos acá le damos actualizar y con eso ya nos van a aparecer acá en el new collection las los dos productos verdad quedamos seleccionados este pues me parece agotado entonces tú me dices tú le dices al sistema que productos quieres poner en esta nueva colección verdad también puedes agregarle cuatro que salgan de que salgan así grande y al seleccionar cuatro pues te van a salir así entonces para eliminarlos únicamente ingresas nuevamente a esa sección acá donde dice productos y acá en la en la x los eliminas eso sería si tienes otra duda me avisas por favor y y y y y